La voz más linda que escuché en mi vida Era solo una sugerencia Tampoco es para que me contesté así Bueno, en persona me estás contestando Vamos, que se puede Porque el celular no me lo atendiste ¿Qué pasa? Te llamé mil veces ¿Por qué no me contestaste? No te imaginás por qué no te contesté Rami, no sabes por qué no te contesté Me dolió mucho lo que hiciste Tuviste a los Red Sharks Te adicionaste a tus amigos A tu equipo Y a mí No tienes nada que explicar, Ramiro Tuviste tu oportunidad Ni siquiera te atreviste a decirme en la cara Por eso estoy acá Por eso estoy acá, vine a hablar contigo A mí también me duele lo que pasó, Jan Pero no tenía otra salida Tengo que pensar en mi futuro, entiéndeme Qué raro Siempre pensando en vos Yo sé que te lo tendría que haber dicho ¿Estamos? Sé que te lo tendría que haber contado Pero no sabía cómo Escúchame Lo que está pasando no tiene nada que ver con nosotros Nada Ni con lo que siento por ti Yo nunca había querido a nadie como te quiero a ti Estoy Estoy enamorado de ti Yo no quiero estar con alguien tan egoísta, Ramiro Te dije que pensaras bien en lo que querías hacer Y lo hiciste Tomaste una decisión Ahora tenés las consecuencias ¿Estás rompiendo conmigo? No sé, necesito tiempo para pensar ¿Qué necesitas pensar? Cuéntame, ¿qué necesitas pensar? Es fácil ¿Quieres estar conmigo, sí o no? Ok No es necesario que digas nada más Me queda súper claro No es necesario que digas nada más Gracias.